María Soledad, ¿a qué te dedicas? Soy vidente y medium. ¿Vidente? Y medium. O sea, hablas con los muertos. ¿Con los muertos? Sí. Y sé de la vida de las personas sin que me cuenten nada. Acá empiezo a pegarle mi guías, todos. Esperá, María Soledad, espera. Sí, sí, lo sé. Esperá, espera. Ya el nombre. No, no. Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta. ¿Qué dijo? Que es vidente, que es medium, que... Bueno, sabe la vida de las personas que tiene alrededor. A ver, no vine a trabajar. No, no, no. Te pregunto por tu actividad. Sí, bueno, a ver, sí, sí. Si me pongo, si me metí una fecha, te la tiro enseguida y te hablo de tu vida. Sí. Si alguien me tira su fecha de nacimiento, puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también. Consteladora familiar. Y está esa idea que los muertos que están por... Que está... Bueno, no importa, María Soledad. En realidad es este mismo plano. Lo que pasa es que tenemos... A ver, si están acá, es porque están en este plano. Lo que pasa es que no están en este plano físico. Nuestra alma ocupa un plan en el físico, en nuestro cuerpo. Pero cuando el alma se desprende del físico, pasa a ser un espíritu. Entonces, sí. Pero después tenemos otros tipos. O sea, están arriba, después están más arriba, después están las que se portaron un poquito más y están abajo. Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida y haber vuelto y... ¿Viste cómo dice? Vi la luz. Sí. Ah, ¿te pasó? Sí, me pasó. Me pasó. Sí, estamos hablando, o sea, de terapia intensiva. Y... Sí. ¿Y la luz blanca? Sí. No fue una luz blanca, fue un campo hermoso, muy, pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver. Mi mamá decía que yo no quería volver. Ojalá, María Soledad, las personas que queremos... Están en paz, sí, bueno, yo cuando hablo con ellos, los únicos que tres, o sea, de tres personas, o sea, dos, de los que se suicidan, se arrepienten. Así que sépanlo si están en sus casas. Yo que tengo la posibilidad, sí, es un alma que queda muy en pena, polulando por ahí. Bueno, pero es cierto, ¿no? Viniste a hacer tu actividad, viniste a jugar... No, no, pero digo, o sea, no es que sea así, si querés, ya te tiro de él, carmarógrafo, de lo que quieras. No, 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 María Soledad, la pregunta para vos. Maru, amor, ¿se puede así? No sé, María Soledad, que es tan largo. ¿Cómo? Maru, amor, más fácil, ya que me pusieron amor, no, hay que aprovechar. Decime, Resistencia, apodada la ciudad de las esculturas, es la capital de Santiago del Estero. ¿Eso es verdadero o es falso? Resistencia, apodada la ciudad de las esculturas, es la capital de Santiago del Estero. ¿Eso es verdadero o es falso? Tengo la suerte de trabajar en esa hermosa ciudad, así que debo decirte que es falso. Correcto, falso, falso. Capital de Chaco. 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 Capital de Chaco.